Buenos días, hoy os traigo un vídeo donde os voy a contar formas naturales para bajar la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo ante una amenaza como puede ser un virus, una bacteria o cualquier tipo de infección que se esté creando. Y además este aumento de temperatura también sirve para poner en marcha las defensas, para que las defensas trabajen y supone un estímulo del sistema inmunológico. Los paños de agua fría ayudan y mucho a bajar esta temperatura. Lo que hacemos es mojar el paño bajo el grifo de agua fría, se escurre bien y se va aplicando en la frente y en la nuca hasta que el paño ya se pone calentito y pierde ese frío y se vuelve a repetir tantas veces como sea necesario porque poquito a poco sí que vamos aliviando esa temperatura. Beber mucho agua sería fundamental porque cuando el cuerpo experimenta esa subida de temperatura también experimenta una deshidratación debido a ese calor. Y bebiendo agua de manera natural estamos refrigerando el cuerpo un poquito por dentro para que se entienda. Una de las maneras más conocidas de bajar la temperatura del cuerpo son los baños de agua templada. Entonces yo os aconsejo, o al menos eso es lo que nosotros hacemos, os aconsejo que pongáis la bañera primero calentita y luego a medida que el niño esté metido en la bañera se van echando chorritos de agua fría que hacen que el agua se temple para no suponer una bajada de temperatura tan brusca para el cuerpo. Otro remedio natural que surte bastante efecto, sobre todo en los niños, es ponerles unos calcetines mojados durante toda la noche. Lo que hacemos es mojarlo igualmente que los paños en agua fría, los escurrimos y se los ponemos durante toda la noche. Al llevarlos durante toda la noche puestos ayuda a estabilizar la temperatura corporal. Lo que también se suele aplicar es rodajas de patata o rodajas de cebolla dentro de los calcetines, también para dejarlo durante toda la noche. Tanto la cebolla como la patata tienen propiedades antiinflamatorias y además conservan bastante el frío. Entonces digamos que va ayudando a ir expulsando ese calor durante toda la noche. Cuando una persona tiene fiebre solemos tender a abrigar, porque nos da ese escalofrío que es muy típico de la fiebre, pero en realidad lo que hay que hacer es lo contrario, hay que desabrigar. Es decir, hay que dejar al niño en camiseta corta, hay que ventilar bien la habitación, que entre aire para que ayude a mantener la habitación bastante ventilada y no se condense el calor que ya de por sí desprende el cuerpo con tanta fiebre. Por supuesto que existen los antitérmicos orales, que son las medicinas que les damos a todos los niños, pero bueno, o bien se puede optar por bajar la temperatura de manera natural o bien entre tomas podemos ayudar a que baje esa temperatura mediante estos consejitos que os he dado. Me han hablado de muchos consejos más como el té de lechuga o el té de hinojo, pero la verdad es que nosotros no los hemos probado. Me gustaría que vosotros me dejaseis en comentarios a ver si tenéis algún truco infalible contra la fiebre porque ya sabemos que esto nos toca a todos y oye, pues compartir es vivir. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, podéis darnos un like, suscribiros y darle a la campanita y así os enteréis de muchos más trucos y consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!